Bienvenido a conocer, ¿Qué tanto podría soportar el escala de dolor? Averigüémoslo compa. Empecemos con un clásico del dolor, pegarnos en un dedo del pie con algún borde duro, casi siempre una mesa, aunque depende de la intensidad de la patada. Digamos que en este caso se trata de un golpecito ligero, aún así alcanza un punto de dolor en la escala, acéptalo te ha pasado. Bien, a todos nos ha pasado el accidente de que nos caiga el celular en la carota cuando estamos acostados. No solo es el dolor que llega a los 3 puntos, sino la sensación de sentirnos muy torpes, ¿o no? Subiendo a los 6 puntos de dolor, tenemos el que nos entre polvo o suciedad a los ojos. No solo es la desesperación para aliviarlo, sino que también un miedo profundo de sufrir una lesión grave en el ojo. ¡Ay nanita! Dime, ¿Alguna vez has sido víctima de una trampa para ratones? Si bien no tiene la fuerza para fracturar un hueso o causar lesiones graves, sí que aprieta los nervios lo suficiente para llegar a los 9 puntos. Pero ojo compa, algunas trampas grandes pueden lastimar de forma considerable a un niño, así que cuidado. Espero que no conozcas a la mala los poderes irritativos de la ortiga mayor. Plantita cuyos filamentos están llenos de una sustancia ácida lista para producir urticaria de nivel medio, aunque la gente de piel sensible lo sufre más. De ahí a que llegue a los 12 puntos de dolor. Ascendemos a los 15 puntos en la escala y nos encontramos con recibir un golpe de paintball sin protección. Créeme, esos proyectiles salen a más de 150 kilómetros por hora, y su impacto sí que te puede hacer sangrar. Si alguna vez has tenido la mala suerte de ser pinchado por un erizo, sabes que sus púas se entierran sin piedad en la piel, llegando a los 18 puntos. Ahora que si te pincha un porco spin, cuyas púas superan los 25 centímetros, el dolor te sacará de quicio en ese justo momento. Continuamos la escala con 21 puntos de dolor, y tenemos la sensibilidad dentaria, es decir, cuando las capas protectoras del diente se debilitan, y quedan expuestas las partes blandas o incluso las raíces. De no atenderse se puede perder el diente. ¿Me creerías si te dijera que algunas personas han introducido sus dedos en sacapuntas? Y como era de esperarse, se rebanaron parte de su piel, similar a lo que sucede con un lápiz, generando 24 puntos de dolor. Manejar una bicicleta nunca se olvida, y con razón, porque los golpes y caídas pueden alcanzar los 27 puntos de dolor, causados por la velocidad de todas las piezas de metal aplastándote. Así me ha pasado. Llegamos a los 30 puntos con un dolor agudo, hablo del de sufrir un pulmón colapsado, causado por una lesión penetrante o una infección severa en dichos órganos, incluso puede ser factor crucial para el f***imiento. Y aquí otro dolor que no le deseo a nadie experimentar, es el de quemarse con una plancha ardiente, capaces de provocar quemaduras hasta de tercer grado, y que requieren atención médica inmediata, mereciendo los 33 puntos de dolor. Subiendo al punto 36, tenemos lo contrario, el contacto con nitrógeno líquido que va más allá de los menos 195 grados celsius. Créeme, causará un dolor intenso al principio, pero luego de unos minutos los nervios se entumecerán y el dolor va a disminuir. El problema es que puedes perder piel y músculos por congelamiento. ¿Qué imaginas pisar el pez más venenoso de Europa? Hablamos del pez sarana o traquínido, cuyas espinas liberan neurotoxinas que provocan un desastre en el sistema nervioso, incluyendo un dolor de 39 puntos. Continuamos el siguiente escalón con 42 puntos de dolor, merecido por recibir una descarga eléctrica de un taser, armas de electrochoque que pueden superar un voltaje de 40.000 voltios. De hecho, varias personas han f***ido tras recibir un impacto de taser. ¿O qué tal sentir el lento deterioro de tus músculos hasta que es imposible controlarlos? Semejante pesadilla produce el tétanos, infección bacteriana que afectará gravemente a músculos y sistema nervioso, con un alcance de hasta 45 puntos de dolor y que puede llegar a la morición. La aparición de las muelas del juicio son experiencias de lo más insoportables, y es mucho peor cuando provoca abscesos entre los nervios de la boca, que es de los lugares más sensibles del organismo. No por nada gana los 48 puntos en la escala. Si las trampas para osos pueden lesionar de gravedad a uno de los mamíferos más grandes, ¿qué crees que le haría a un pobre humano? Créeme, algunos panas han perdido sus extremidades ahí mismo, por lo que se eleva a los 52 puntos de dolor. Hablando de fracturas impensables, aquí aparece el rompernos la mandíbula. Además del dolor en los nervios de la boca, es necesario colocar clavos para que los huesos sanen bien, de ya que llegue a los 55 puntos de dolor. Ascendiendo a los 58 puntos encontramos el dolor producido por el terrible cáncer, que va dañando las células y hasta altera el código genético. Claro, puede ser aún mayor dependiendo la fase de la enfermedad y dónde está localizado. El ácido fluorídrico es tan poderoso que debe ser manejado en recintos especiales y equipo protector, pues puede carcomer piel y músculos de manera en extremo dolorosa, e inhabilitando la zona afectada y sus alrededores nerviosos, de ya que llegue a los 62 puntos. ¿O qué tal ser colgado de tus partes íntimas? Una forma de tortura en Indonesia consistía en colgar a la víctima hombre de sus partes, que por el peso terminaba por desgarrarse completamente. Sí, eso merece 67 puntos de dolor. Desde hace siglos existe una forma de desvivir a personas infernal, hablamos de la lapidación. Consiste en arrojar piedras a la víctima hasta causarle un fallecimiento lento y tan doloroso que llega a los 71 puntos en la escala. Bien, así llegamos a los impensables 75 puntos, y es para el cruel sacrificio de arrancarle el corazón a la víctima, que antes de perecer sentía la pesadilla de su cuerpo perforado y saqueado. Alcanzando los 80 puntos en la escala, aparece el desollamiento, antiguo método de tortura que consiste en arrancar la piel de la víctima. Claro que el dolor es altísimo, pero pronto llega un momento que es demasiado y el sistema nervioso de la persona se apaga por la supervivencia. ¿Imaginas el dolor que es que te extraigan parte de tu cerebro? Pues sí, a mediados del siglo pasado, algunos médicos realizaban lobectomías, que es la extirpación de una parte del cerebro. Esto porque lo creían la cura a enfermedades psiquiátricas, pero no funcionaba y solo daba un dolor superior a los 85 puntos. Subiendo a los 89 puntos, tenemos el ser quemado con aceite hirviendo, y no hablamos de una salpicadura accidental mientras cocinamos, sino más bien del horrible método de tortura en que literalmente se frían partes del cuerpo a las víctimas. Con el merecido subcampeonato, está la inferna lepra, otra infección bacteriana que provoca la aniquilación en tejidos de la piel y muscular. En casos graves puede dejar los huesos expuestos y claro, la murición, de ahí sus 93 puntos de dolor. Y finalmente, con 95 puntos de dolor, tenemos a las trampas vietnamitas de 1960, en específico la trampa de cierre lateral, donde la víctima cae en un foso al tiempo que era atravesado por decenas de estacas, huesos quebrados, vasos sanguíneos pulverizados, músculos desgarrados, además de la desesperación de fallecer ahí mismo atrapado. Imagínate, espero que nunca sufras alguna de estas cosas de la lista. Y bien querido McFly, ¿cuál de estas te dieron más miedo? ¡Suscríbete al canal!